El futuro de la universidad, que es un futuro híbrido, es un futuro donde se mezcla lo presencial con lo virtual, es un futuro donde se combina lo analógico con lo digital, y es un futuro donde hay muchos cuestionamientos por hacerse, acerca de dónde está parada la universidad, qué relación tiene con el mundo real y hacia dónde vamos. Porque en la universidad le pones internet y no cambia nada, o sea, sí, te podés conectar. ¿De qué te sirve tener internet si los docentes no repiensan su currículum? ¿De qué te sirve tener internet si los docentes no dan clases de una forma distinta? ¿De qué te sirve tener internet si los alumnos se la pasan jugando en Facebook o en los videojuegos, etc., y no encuentran el acople en donde se aprende y se enseña distinto porque hay internet? Ese es el gran desafío. Los usos de internet universitario son muy pueriles. En Madrid existe un equipo de trabajo que se llama Team Labs, que lo dirige Juan Freire. Él ofrece en Madrid un máster que se llama Master Yourself. ¿Y qué es un Master Yourself? Es un máster a medida, es un máster que no tiene un currículum. Es un máster de donde vos vas, dura 12 meses, estás en Madrid y estás en 3 ciudades más, vas a hacer un stage en Berlín, un stage en Shanghái y un stage en San Francisco. Y el objetivo del máster es que vos desarrolles tu propia empresa. A los alumnos que se despierten, los alumnos tendrán que pedirle a la universidad que cree nuevas carreras, que junte los departamentos, que combine las cosas de manera totalmente distinta. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.